Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? No sé si me estáis escuchando. Buenas tardes, ¿me escucháis? Estupendo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a otro webinar en el aula. Ya veo que tenemos con nosotros Antonio Monge, Miguel Ángel Pereira, también está ya en la sala. Ellos son el director y el jefe de servicio de CEBEC y hoy nos van a hablar de lo que veis en pantalla, recursos educativos libres. Entonces, solo daros la bienvenida, Antonio, Miguel Ángel, daros las gracias también por estar ahí. Bueno, pues entonces, cuando quieras, Antonio, si quieres empezar, yo voy a cerrarme mi propio micro y mi vídeo para no interferir contigo. Y si me necesitas en cualquier momento, pues me vuelvo a dar voz a mí misma. Vale, pues muchas gracias. Bueno, como supongo que sabréis, soy Antonio Monge, dirijo el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, CEDEC, y hoy os queríamos hablar de recursos educativos libres, tecnología libre y tareas compartidas, haciendo hincapié en lo que nosotros llamamos nuestros contenidos, o el modelo de contenidos que nosotros estamos desarrollando. Decir que el CEDEC nace el 7 de septiembre de 2010 y antes de nacimiento se nos plantea una cuestión y es que, en cierta manera, planteásemos un modelo o un proyecto de centro, ya que nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación y tenemos dependencia funcional del INTEF y de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, presentásemos un proyecto que fuese sostenible, teniendo en cuenta los momentos en los que estamos, y que hiciese hincapié o refuerzo o pusiese en valor todo lo que es lo relacionado al software libre, las tecnologías abiertas y los recursos educativos libres. En enero del 2011 presentamos la concreción del proyecto. Esa concreción se centraba en cuatro ejes de actuación. Uno, lo que denominamos Catálogo TIC. Supongo que todos los que estáis conocéis nuestra página web. Si no, os la pongo aquí. En la presentación inicial podéis ver que existe una sección denominada Catálogo TIC. El Catálogo TIC se fundamentaba en crear contenidos o tutoriales o guías de uso de determinadas herramientas. En principio, herramientas libre o de acceso libre. Pero si se entra allí, se puede ver que en realidad se tratan desde el mundo Google, a un bluster, a todo tipo de herramientas que consideramos que son interesantes desde un punto de vista colaborativo. Otro eje fundamental era el desarrollo de la herramienta Excel Learning como herramienta fundamental del centro, ya que es la que estamos utilizando para generar los contenidos, la promoción y difusión de software libre como aplicaciones, pero también como filosofía y forma de hacer. Y la creación y recopilación de materiales, materiales didácticos. Lo que nosotros llamamos también, y no es que nos hayamos inventado el nombre, sino que ya está inventado, recursos educativos libres. Porque genera toda una filosofía por dentro que ahora intentaremos explicar. Bien, a partir de ahí, en enero, como decía, hacemos la presentación del proyecto y empezamos a desarrollarlo. Bueno, para el eje fundamental y de lo que vamos a hablar hoy es los recursos educativos, que nosotros denominamos libres, y para ello lo que hicimos, teniendo en cuenta que tanto Miguel como yo éramos profesores de secundaria y trabajamos en Extremadura y utilizamos los ordenadores, porque en Extremadura hay ordenadores desde el 2002, en todas las aulas, que utilizan Linux. Linux. Nosotros lo que pretendimos, antes de lanzarnos a generar un modelo de contenidos, fue hacer una revisión de todo lo que había hasta ese momento, o todo lo que nosotros entendíamos que había hasta ese momento. ¿Por qué? Porque no era cuestión de repetir modelos de contenidos de aquella asistente, y además que había muchos, por diversos programas, por toda la gente que crea contenidos, e incluso por líneas o acciones editoriales. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos, y vamos a hacer una generalización, contenidos que denominábamos interactivos. Contenidos en la web, que denominábamos interactivos, pero que tenían un condicionante. Eran un tipo de interactividad que a nosotros, en cierta manera, nos gustaba, porque eran contenidos de hacer clic, pregunta, variedad de respuesta, pasamos a la siguiente fase. Eran contenidos en ese sentido, que realmente se llaman contenidos interactivos, pero que eran pregunta-respuesta, había animaciones, ilustraciones, bueno, alguno incluso conectaba con otros recursos de la web, había... Pero bueno, ese tipo de contenidos que en cierta manera nos encontrábamos. Nos encontramos otra característica, y era que la mayoría de los contenidos no eran modificables. Es decir, no se podían descargar, se podían compartir, pero no se podían modificar, o no podían ser modificados por el profesor. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no estaban dotados o no venían acompañados del código fuente. Claro, esto nos generaba incomodidad. ¿Por qué? Porque, en realidad, un contenido en bloque puede estar bien, pero puede ser que nosotros, o un docente, pueda tener la intención de agregarle algo o quitarle algo. O no estar dotados del fuente, sea cual sea la herramienta con la que esté usado, nos hace tener el problema de que no se pueden modificar. Otra característica es que muchos de ellos estaban desagregados. Y esto que es, en principio, deseable, no lo es tanto desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que somos docentes y que tenemos tiempo limitado. Si todos los contenidos, o muchos contenidos, están muy desagregados y dispersos por la red, lo que nos va a originar es que tengamos que perder un cierto tiempo en conseguir una recopilación de esos contenidos para después juntarlos por los métodos que consideremos oportunos. Sí que es una característica buena, que estén desagregados, porque así nos permite, o esa característica nos permite generarnos nuestro propio disciplinario, nuestro propio curso, de acuerdo a la realidad que tengamos en el aula. Pero lo que sí es cierto es que, en cierta manera, nos hace perder, como docentes, mucho tiempo, en el proceso de recopilación y en el proceso de búsqueda. Nos dimos cuenta que también, en cierta manera, todos los contenidos que existían, o la mayor parte de ellos, eran incompletos. Incompletos en el sentido de que no abarcaban el contenido completo de una asignatura o de una materia, sino que, bueno, se ocupaban de temas específicos, incluso era hasta cierta, en cierta manera, complicado poder conseguir contenidos de una materia completa a lo largo del curso, y esto era una característica que nos, bueno, en cierta manera, pues, nos resultaba curiosa. Y por último, otra característica era que la mayoría de ellos eran tradicionales, y cuando digo tradicionales me refiero a que reproducían el esquema tradicional de comportamiento alumno-profesor en el aula, es decir, eran contenidos muy expositivos, de lectura, a partir de ahí hacíamos unas actividades, o se plantean unas actividades, esas actividades son evaluadas automáticamente sobre el profesor, pero en realidad no había nada más, es decir, se reproducían en lo que es un contenido digital, el modelo tradicional de exposición o de aprendizaje en el aula, y cuando digo tradicional me refiero a este aspecto. Bueno, con estos ítems nosotros nos planteamos, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué modelo podemos seguir? ¿Qué modelo es el que nos gusta? Damos con un modelo que la verdad es que se ceñía muy bien a lo que nosotros pretendíamos en un primer momento, que era el modelo de educación a distancia, no sé si lo conocéis, yo supongo que sí, el modelo del IEDA, es un modelo que en realidad es educación a distancia, pero que está orientado o está implantado en muchas comunidades autónomas, está Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, con lo cual lo que hacemos es ponernos en contacto con Aníbal de la Torre y con Raúl Gijón de Extremadura, y vemos la manera de adaptar esos contenidos, o esa forma o ese método de trabajo a lo que puede ser la secundaria, porque iniciábamos la creación de contenidos a partir de tercero de la ESO, según nos había dicho la Junta Rectora, que es la que nos rige. Vale, entonces, a partir de ahí, tomando como modelo el que ya estaba generado por ellos, creamos lo que denominamos los itinerarios curriculares ligados por tareas. Son unos itinerarios o unos contenidos que ahora vamos a especificar exactamente en qué consiste, pero en los cuales no hacíamos tanto hincapié en el hecho tecnológico en sí, nos interesaba que la tecnología o las nuevas tecnologías, o como queramos llamarlo, fuesen totalmente transparentes, sino que eran contenidos digitales, pero que estaban basados en metodologías distintas y que pretendían romper el modelo tradicional de comportamiento en el aula. Aunque, o también, teniendo en cuenta que fuesen contenidos digitales, pero nos interesaba romper todo lo que había anterior y de reproducción de los modelos existentes. Por lo tanto, generamos todo lo que denominamos la hoja de estilo a partir de hojas de estilo existentes y formamos grupos de autores que nos hiciesen siguiendo las premisas que nosotros planteábamos y de una manera también colaborativa con ellos, porque en realidad nunca se puede decir que uno está poseciendo la verdad, sino que tiene ciertas ideas que hay que compartir, hay que colaborar y hay que intercambiar y a partir de ahí generar un producto final. ¿Cuáles son las características de los itinerarios curriculares? Primero, lo que veis ahí, buscamos que fuesen atractivos, pero atractivos no solo estéticamente, que también es importante, hay que tener en cuenta que son contenidos que no están pensados, a ver cómo lo digo, no están pensados para el profesor, sino son contenidos de tercero de la ESO, matemáticas y lengua, que tienen que ser usados por el alumno, con lo cual no podemos plantearnos tener unos contenidos que fuesen feos o que a ellos no les atajera, en cierta manera. Pero son atractivos también estéticamente, pero también desde un punto de vista técnico. Lo que pensamos siempre en todo momento es que no hubiese ningún tipo de dificultad técnica para el profesorado. Esto quiere decir que podrían ser o pueden ser utilizados tanto para un profesor con una capacitación TIC alta como para un profesor de capacitación TIC baja. Y por eso insistimos y tomamos o tuvimos en cuenta el tema de la usabilidad. Es decir, que en realidad fuesen fáciles de usar, que no hubiese formación previa o no hubiese la necesidad de hacer formación previa por parte del profesorado para usarlos y que fuesen en realidad sencillos. Aunque después, por dentro, vamos a ver que se piden determinadas cosas que va a depender del grado de capacitación TIC del profesor que las lleve. También intentábamos que fuesen hipertextuales. Es decir, no tenía sentido poner páginas muy largas de contenidos sino que veíamos que se podía aprovechar perfectamente el tema de los enlaces a contenidos de calidad que ya están hechos. Aunque también teniendo en cuenta que podíamos incorporar contenidos de calidad tanto creados por nosotros como contenidos que estuviesen hechos con licencia Creative Commons y que nos lo permitiese utilizar. Hay que decir también que nuestros contenidos, los cuales vais a ver luego, están licenciados con una Creative Commons reconocimiento compartir igual, que es lo más próximo a un copylef que existe dentro de Creative Commons. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues nos permite que a partir de nuestros contenidos cualquier profesor pueda cogerlos, modificarlos, adaptarlos, hacer realmente lo que quiera con ellos. Teniendo en cuenta que va a tener que compartirlos de manera igual con el resto de compañeros y con el resto de la comunidad que se pueda llegar a montar. Otra característica importante, aquí sale un poco de cuadro, es que estuviesen en la red, pero que fuesen en la medida de lo posible independientes de la red. ¿Por qué? Porque como decía antes, tanto Miguel y yo somos profesores y como profesores siempre teníamos en cuenta que la red al final podía fallar. Con lo cual siempre se necesita, en realidad, para cualquier persona que utilice las TIC en el aula, llega a la conclusión después de dos o tres sesiones de que siempre necesita un plan B. Nosotros intentamos minimizar el riesgo de ese plan B. Así intentamos que en la medida posible muchas de las actividades que se planteen no fuese necesaria la conexión a la red. Aunque sí deseable. Pero si llega el momento en que se corta la conexión, bueno, se pudiese seguir avanzando. También por un hecho que consideramos importante. Y es que, claro, estos contenidos son para los alumnos o van dirigidos al alumnado. Lo cual quiere decir que hay que tener en cuenta que mucho alumnado no tiene Internet en casa. Si nosotros vamos a trabajar con los alumnos también en casa, lo que no podemos hacer es darles unos contenidos que la única manera de acceso a ellos fuesen a través de la red, porque estaríamos en cierta manera, bueno, en cierta manera ni nada, estaríamos preocupando a esos alumnos que no tienen conexión a Internet. Buscábamos otra propiedad que también considerábamos importante, que fuese interactiva. Pero no el grado de interactividad que comentaba al principio, como cuestiones de ejercicio de acierto-horror o actividades de pregunta-respuesta. No. Buscábamos actividades interactivas, lo que nosotros denominamos interactividad, y nos referimos que no sean interactivas tecnológicamente, sino que considerábamos que el aula como tal es una red social importante, son materiales que son para utilizar en el aula, y por tanto buscábamos la interactividad entre los alumnos, no solo la interactividad del alumno como individuo con el profesor, con el profesor o con el material, sino la interactividad dentro del propio aula. Aunque también promovemos la inclusión de herramientas sociales, y lo que consideramos muy importante, la metodología colaborativa. Y aquí, aunque no se ve muy bien en la presentación, ponemos entre comillas con o sin herramientas tecnológicas, por lo que decía antes. El hecho es que no podemos despreciar que el aula como tal es una red o una mini-red, y por tanto esa interactividad que debe haber entre los alumnos debe potenciarse oralmente con la compartición de tareas, o la compartición de trabajos entre ellos, los trabajos en grupo, aunque también existe la posibilidad, y también la potenciamos, como decía, del uso de redes sociales o de actividades tecnológicas que promuevan la colaboración entre los participantes en un aula. Otra característica que nosotros consideramos que es muy importante es que fuesen abiertos. Nuestros materiales están generados o creados con Excel Learning. No sé si todos los que están en el aula conocen que estamos participando conjuntamente con INTEF y con muchas instituciones, ULI, Educación Permanente de Andalucía, y muchas otras más, en el desarrollo de la herramienta. Nos interesaba esta herramienta, ¿por qué? Porque es una herramienta sencilla, muy sencilla. Alguno puede decir que es una herramienta con muchas limitaciones, pero hay que tener en cuenta que si nosotros nos planteamos dar contenidos abiertos y dar los códigos fuentes de esos contenidos, no podemos pretender que sean modificables con una herramienta que sea compleja, sino con una herramienta que sea perfectamente asumible por cualquier tipo de profesorado, tanto con grado de capacitación TIC alta como con grado de capacitación TIC bajo. Por eso apostamos de una manera decisiva con Excel Learning. Estamos ayudando a su desarrollo. De hecho, hace unos 10 días hemos sacado una versión estable que incluye la posibilidad de integrar de manera automática Applets de J-Click, de Descartes, de Newton, GeoGebra hasta versión 4 y estamos desarrollando con la intención de darle más estabilidad a EXE y hacerle una herramienta que en el futuro esperamos que sea una herramienta pura online. Aunque también le daremos la opción de descarga de escritorio y de instalación local. Son contenidos, como decía antes, abiertos, pero ya que están colgados o disponibles en la red son reproducibles a coste cero o coste casi cero. Si alguno quiere grabar un CD con esos contenidos pues el coste sería el que le cueste el CD. Pero vamos, que en todo caso no tienen coste asignado ninguno. Y una característica que consideramos muy importante y que es fundamental en nuestro proyecto es que sean personalizables por el docente. EXE lo que nos permite es que sobre un archivo fuente ese archivo fuente lo podemos desagregar, lo podemos mezclar con otros archivos fuentes, lo podemos reconfigurar, mover, trasladar, lo podemos modificar. Esto nos parecía muy importante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros íbamos a dar una propuesta completa de nuestros contenidos, también teníamos en cuenta que cualquier profesor que tuviese la necesidad o la inquietud de agregar cosas, quitar cosas o perfeccionar cosas que nosotros por lo que fuera no lo hubiésemos hecho tuviese esa posibilidad y de una manera sencilla, como decía, utilizando la herramienta Excel Learning. Otra característica que pretendemos con los contenidos es que tengan una actualización permanente. De manera colaborativa sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar una propuesta inicial, pero lo que pretendemos es que a partir de los archivos fuentes tengamos retroalimentación. Tengamos retroalimentación por dos vías. Una, mediante la implantación de esos contenidos en centros pilotos de España, con lo cual nos va a generar una retroalimentación clara. Tenemos la intención de que sean para el próximo curso, pero también dejarlo abierto a la comunidad. Es decir, cualquier persona que tenga cualquier idea, enlace, recurso, redacción de tarea, cualquier cosa, nos interesa que haya retroalimentación para que nosotros podamos incluirlo en distribuciones posteriores. Por eso, queremos que la actualización sea permanente y que el crecimiento de los contenidos como tal sea un crecimiento que venga originado de la colaboración entre docentes. Y este es uno de los planteamientos también fundamentales, la permanencia de los contenidos y su crecimiento. Otra característica es que eran completos, o son completos. Intentan abarcar todo el currículum de las dos asignaturas. Tienen una estructura completa, y seguimos lo que marca los currículums, y también esa estructura, intentamos que sea una estructura coherente, ya que están destinados a todos los alumnos del Estado. Con lo cual, comentará Miguel después, tenemos una estructura básica, en la cual trabajamos competencias básicas en lo que es el grueso, pero después lo ampliamos con tareas de ampliación y refuerzo, que nuestra idea inicial es complementar esas tareas de ampliación y refuerzo, dependiendo de los currículums o de las especificaciones de cada comunidad autónoma, pero es más, también de las especificaciones que tenga cualquier profesor, que tenga la necesidad de adaptarlos a la realidad del aula que ellos están. Y ahora entraríamos en metodología. Voy a darle paso a Miguel, porque él nos va a comentar un poco los aspectos metodológicos, en los cuales se fundamentan los itinerarios, y después pasamos a verlos si queréis y a responder a las preguntas. Ahora os dejo con Miguel. Muy bien, voy a darle entonces... Muchas gracias, Antonio, por la exposición. Y voy a darle ahora mismo ya entonces voz a Miguel, mi vídeo, si lo tiene también. Mientras vuelve Antonio, quizá podáis ir planteando algunas preguntas, por el chat, para que cuando Antonio vuelva, o cuando Miguel Ángel se incorpore, nos puedan ir respondiendo. Creo que tenemos ya a Miguel... Por ahí, creo que se va a incorporar. Hola. Vale, va a... Hola, Miguel Ángel. Si te parece, María Jesús. De acuerdo. Hola. No sé si se... Hola, Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Se le oye perfectamente, muchísimas gracias. Muy bien. Pues nada, buenas tardes, yo también. Si me dejáis un minuto, quería dejar abiertos un par de enlaces que sirven también para ilustrar el tema, para irlos lanzando por el chat en la medida de lo posible. Y ya pues sigo en el punto en el que lo ha dejado Antonio. Es cosa de un segundo solamente, ¿vale? Para así poder ir pegando los enlaces en el chat y que sirva de ilustración a lo que vamos comentando. Entonces, un segundito, son solamente dos, pero... Muy bien, Miguel Ángel. Yo me voy a cerrar el micro mientras haces todo eso. Voy a perder un momentito. A no ser que me necesites para no interferir con tu audio. Pues yo ya en cuanto lo abra, que va a ser ahora mismo, empezamos. Estupendo, muchísimas gracias. Antonio viene a controlarme, no vaya a ser que... Bueno, pues ya estamos. Supongo que me seguís oyendo y viendo bien. Yo me presento muy brevemente, como ha dicho Antonio ya, pues él y yo somos compañeros aquí en el CD. Yo en la vida civil, digamos que soy profesor de historia en el instituto de un pueblo muy cerquita de aquí, de Mérida, en Montijo. Y llevo prácticamente el mismo tiempo que él trabajando en el centro. Lo que yo voy a hacer ahora es... Bueno, en la vida militar, como alguien pregunta, fui objetor. Así que no sé bien lo que soy, pero bueno, esperemos que no lo tenga que averiguar nunca. Decía que voy a retomar la explicación un poco en el mismo punto en el que Antonio lo dejó. Él ya os ha comentado un poco los principios básicos que queríamos establecer en nuestro material. Y como veis en el dibujo y como él dijo al principio, sí que teníamos muy claro que la posible innovación o la posible aportación de nuestro material no podía llegar de la parte de la tecnología, puesto que la tecnología es cambiante, depende de muchos factores como la conectividad, el nivel de conocimiento de los usuarios, sino que la posible aportación y la posible innovación de nuestros materiales tenía que llegar de la parte de la metodología, por lo menos principalmente. Teníamos una idea en la cabeza desde el principio y es que nuestro material tenía que servir para un modelo de trabajo y un modelo de aula diferente. No basado en primer lugar en la transmisión de conocimientos que son adquiridos y luego de alguna manera advertidos de nuevo por los alumnos, ni tampoco en una formación, en un trabajo en el aula que pusiera el énfasis precisamente en la adquisición de conocimientos. Entonces, bueno, comenzamos un poco el rastreo y yo tengo que confesar que el rastreo fue breve porque viendo lo que se está moviendo en la red, lo que se está moviendo en los centros educativos, incluso las tendencias educativas marcadas a nivel europeo, como por ejemplo en el informe PISA, nos dimos cuenta de que teníamos un instrumento metodológico ya con un cierto desarrollo como es el trabajo por tareas o trabajo por proyectos. Yo supongo que la mayoría lo conocéis, ya sabéis que la metodología de trabajo por tareas y proyectos pues es la metodología en la que basa, como os decía, su análisis del desarrollo de las competencias, el informe PISA, los informes PIR que se hacen periódicamente, que la idea de esta metodología es, como yo os comentaba, dar de alguna manera una vuelta al sistema de funcionamiento y a los objetivos del trabajo en el aula y que por supuesto parten del trabajo por competencias básicas. Ya sabéis que resumiendo mucho, que es lo que hemos intentado en la presentación, pues el trabajo por tareas se basa en que se plantean al alumno o al grupo clase, mejor dicho, una serie de tareas, de actividades que tienen que llevar a cabo, que pueden ser desde la producción de un texto oral hasta la elaboración de una presentación, la grabación de un vídeo y que la resolución de esas tareas es la que de alguna manera lleva al alumno o insisto más bien al grupo o al grupo clase a adquirir los conocimientos en el sentido más amplio de la palabra, es decir, habilidades, conocimientos teóricos, capacidades de relación social, es decir, lo que está contemplado en el listado de competencias básicas para resolver esa tarea. Yo ahí, cuando lo estábamos haciendo, pues le planteé a Antonio algunas características de las tareas y hemos puesto algunas que más o menos las resumen. Sabéis que son multidisciplinares, es decir, en la medida de lo posible tienen que ser dos, tres, cuatro, cinco y si es posible todas las competencias básicas las que tienen que entrar en juego. Tienen que ser estructuradas, es decir, no basta con que yo les diga a los alumnos bueno, tenéis que presentar un trabajo sobre Quevedo y me tenéis que contar su vida. No, las tareas tienen que estar muy organizadas, muy estructuradas, muy bien pautadas para que los alumnos sepan qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y sobre todo cuál es el objetivo final del trabajo. Tienen que ser evaluables y aquí os adelanto algo que voy a comentar al final de mi pequeña intervención. Bueno, nosotros estamos ahora en el momento en el que tenemos muy claro el modelo metodológico, tenemos muy claro el modelo de trabajo en el aula que queremos aportar con nuestro itinerario, pero estamos en el momento de empezar a establecer los criterios de evaluación, no tanto los criterios como el sistema de evaluación. En este aspecto tenemos muchas dudas, estamos trabajando en contacto con grupos como el grupo COMBAS de aquí de España que está intentando trabajar en el tema de competencias básicas, sobre todo en primaria, pero como os diré al final quizás sea el siguiente paso que tenemos que dar. Retomando, os decía que una tarea tiene que ser eso, multidisciplinar, estructurada, evaluable y diversa. En este sentido de las tareas nosotros no hemos inventado las tareas ni mucho menos, ni pretendemos hacerlo, ¿no? Ya hay muchos modelos, nosotros ya os digo, hicimos una pequeña investigación y yo al principio, gracias por la aportación, por el error de primaria y secundaria, os decía que para quien no las conozca o por lo menos quiera tener algún modelo, yo os lanzo a través del chat algún que otro ejemplo, ¿no? La mayoría de los que vais a ver están cogidos del C.I. Pablo de Olavide, hay algún otro que yo haya consultado, por ejemplo, hay el de un colegio en Andalucía, cuyo nombre siento pero no recuerdo, que está trabajando también en este sentido y yo os lanzo algunos modelos diferentes para que veáis un poco la idea de las tareas. Normalmente la concepción siempre es la misma, es decir, partir de una historia o de un reto inicial, plantear al alumno un objetivo final que tiene que conseguir y una serie de pasos y recursos para conseguir ese objetivo. Normalmente, además, en las tareas, como todos sabéis, pues se intenta que el trabajo no sea individual, por lo menos en la mayoría de las tareas, sino que sea un trabajo basado en la cooperación y en la colaboración con los alumnos de un pequeño grupo, si trabajamos en un aprendizaje cooperativo inicial o incluso del gran grupo si estamos en la última fase del trabajo. Bueno, pues como os decía, esta fue la metodología que nosotros hemos adoptado, es la que guía, o por decirlo de alguna forma, la columna vertebral de nuestro proyecto y tanto es así que, como veis en esta diapositiva que estamos proyectando ahora y veréis luego si consultáis los itinerarios, las hemos identificado siempre visualmente, estéticamente dentro de los itinerarios. Es decir, tanto en el de lengua como en el de matemáticas, cada vez que el alumno o el grupo clase se tengan que enfrentar a una tarea, se van a encontrar en un device, bien como este, o bien con un diseño un poco diferente en el que ellos van a saber que ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que están trabajando hasta ese momento. Por eso ahora, a continuación, y bueno, creo que brevemente, bueno, en esta diapositiva insisto un poco en lo mismo, así que la vamos a pasar, que es una línea de trabajo muy extendida, hay muchos grupos trabajando, es la que nos exigen los informes y las evaluaciones que se hacen a nivel europeo y como os digo ahí, las elegimos también, porque como ya he comentado en el principio de mi intervención, se adaptaban perfectamente a nuestra idea de trabajo en el aula. Como os decía al final, antes de pasar a que veáis un poco cómo hemos estructurado esto, nuestro itinerario no es que incorpore las tareas, sino que la metodología por tareas es la que guía y ha marcado el diseño de contenido e incluso yo diría que en muchos aspectos el diseño y las opciones estéticas que hemos tomado. Ahí os hago un resumen de cómo son las tareas que aparecen en nuestro itinerario, diversas. Yo creo que Antonio ha comentado algo de esto. No queríamos que en ningún momento esto se ciñera simplemente a tareas tecnológicas. Por eso que cuando las consultéis veréis que hay tareas que requieren una producción oral, es decir, que los alumnos trabajen en pequeño o en gran grupo y elaboren un discurso para sus compañeros. Hay tareas que requieren una producción escrita individual o colectiva, una redacción, la elaboración de un texto periodístico, la creación de una biografía, la creación de un folleto publicitario de un libro de Góngora, lo digo porque digamos que yo de alguna manera soy el responsable de lengua y se me vieron esos ejemplos. Son diversas en cuanto a metodología. Yo os comentaba hace un rato que nuestra opción es también por la metodología de trabajo cooperativo, compartido y colaborativo. Lo priorizamos pero no es la única. Hay determinados momentos y Antonio insistía mucho en esto cuando estábamos trabajando en el diseño base, en que el alumno tiene que trabajar individualmente. Se le puede plantear una tarea pero tiene que ser él el que tiene que enfrentarse al reto de resolverla. Aún en sí, insisto, nuestra apuesta es por la metodología colaborativa, cooperativa, pero sin dejar de lado otras posibilidades y otros usos. Y son diversas y eso lo volveré a comentar ahora en cuanto a la extensión. No todas las tareas son iguales, la estructura básica sí es parecida, pero hay veces que son tareas que se pueden resolver en 15 o 10 minutos en un periodo corto en el aula o incluso en clase o en otra clase que ellos tengan libre. Y hay tareas que pueden llegar a requerir dos, tres, cuatro sesiones de clase, depende. Incluso en los cuatro o cinco últimos temas del itinerario de lengua, los compañeros que lo elaboraron han creado una especie de proyecto que va recorriendo distintos temas y que va creciendo con el paso de esos temas, con lo cual el tiempo es mucho más extenso y lógicamente el contenido y las necesidades materiales para su realización también son mayores. En las dos diapositivas que acabáis de ver, y en otra anterior que habéis visto, en esta veis un ejemplo de la imagen de una tarea en matemáticas, como yo os he dicho, las hemos intentado identificar incluso estéticamente, y en este caso veis la imagen que el profesor y sobre todo los alumnos se van a encontrar cuando tengan que solventar alguna tarea. Los recursos que los alumnos necesitan para resolver la tarea, pues a veces los hemos aportado como aquí, de manera directa, y a veces remitimos a un enlace externo, y a veces los alumnos tienen que utilizar el material que ya tienen en la unidad didáctica para resolverlo. Lo siguiente, si no me he equivocado, y perdón porque la imagen monta un poco encima de los contenidos, es explicaros un poco cómo hemos insertado ese hilo conductor que son las tareas en nuestros itinerarios. Nosotros hemos hecho tres formatos o tres momentos de tareas. Como veréis, creo que Antonio lo ha comentado, pues las unidades didácticas, tanto de lengua como de matemáticas, están organizadas en tres apartados fundamentales. Una historia inicial, que es la que da pie a la unidad didáctica y a partir de la cual, digamos que se va tirando del hilo de todo lo que los alumnos tienen que trabajar. Vamos a utilizar los contenidos, que forman el núcleo más importante, la parte más gruesa de la unidad didáctica, y una tarea final, una tarea de repaso, o un momento de repaso y evaluación, donde los alumnos se enfrentan a una o varias tareas finales en las que recogen todo lo anterior. Nosotros hemos insertado tareas en esos tres momentos, y además el propio contenido de la tarea inicial y tarea de repaso, tarea final, lo indica. Al principio de la unidad tenemos lo que llamamos historia inicial o tarea inicial. Quizás en las siguientes diapositivas se vea mejor. Lo que veis ahí son dos imágenes distintas de la misma página de nuestra unidad didáctica. En este caso creo que es la unidad número 7 de lengua, pero en cualquier caso diría igual. Veis a la derecha cómo se vería la imagen completa. Ahí veis la historia inicial, con unos personajes que dan pie a esa historia, y a raíz de ese contenido se plantea la tarea. En este caso, y lo leo porque queda un poco difusa la imagen, dice resumir texto visualmente. Se hace una pequeña introducción que dice muchas veces tus profesores te habrán pedido que resumas texto. Buscábamos que las introducciones fueran más motivadoras que informativas. La idea era enganchar de alguna manera con lo que los alumnos saben, recordarle que estas cosas o la mayoría de estas cosas las conocen o por lo menos son capaces de llevarlas a cabo, y en el segundo párrafo, o si la tarea es más corta en el primero, motivarlo. Decirle lo importante que va a ser, lo bien que va a quedar el resultado, lo bueno que va a ser el trabajo compartido con otros compañeros. En cualquier caso, ahí tenéis un ejemplo de tarea inicial que siempre va a tener el mismo formato, es decir, va a haber una historia inicial, y debajo, o a raíz de esa historia inicial, se va a plantear la tarea. Esta que estáis viendo aquí es un ejemplo de lengua. En el caso de matemática, estéticamente es un poco diferente, pero la organización del trabajo es el mismo, la historia inicial y la tarea a raíz de ella. Durante el contenido de la materia, que es lo que es la unidad didáctica, se van planteando diversas tareas. Como veis, el formato, que es parte de la historia inicial y que intenta de alguna manera motivar y poner en la rampa de salida a los alumnos. Durante todo el contenido de las distintas unidades didácticas, estas tareas, unas más pequeñas, otras más grandes, y con contenidos de los más diversos, lo que os decía hace un ratito, producción oral, producción escrita, creación, por supuesto, de productos tecnológicos, presentaciones, mapas murales virtuales con Glockster, archivos de audio, vídeos, en fin. Hemos intentado, ya os digo, trufar, llenar todos los contenidos de diversos tipos de tareas, de tal forma que cuando los alumnos hayan acabado el proceso, hayan trabajado más que de sobra los objetivos de la materia, y al mismo tiempo la mayoría de las competencias básicas. Entonces, la tarea inicial, estas tareas de contenido repartidas a lo largo de las unidades didácticas, y al final, lo que llamamos la tarea de repaso. El formato de la diapositiva es el mismo, a la derecha veis su presentación estéticamente en nuestras unidades didácticas, y a la izquierda, pues, un destacado, un zoom de la tarea. Veo una pregunta que dice que si la tarea final es la que nuclea o dirige los pasos anteriores, o es la primera. La tarea final, en principio, nosotros la hacemos como una especie de recogida de todo lo que se ha trabajado en esa unidad didáctica, por lo tanto, no la plantean, digamos que no planteamos primero la tarea final, y en función de eso, los contenidos de la unidad didáctica, sino que una cosa va unida a la otra, sobre todo porque, como tenemos la tarea inicial, esa ya nos permite dejar muy claros los objetivos y lo que pretendemos conseguir con la unidad didáctica. El formato, insisto, visual es el mismo, pero cuando entréis a verla, porque, bueno, ni tenemos tiempo ni a lo mejor es el momento tampoco, pues veréis que hay una pequeña introducción, que sería en la diapositiva de la derecha, ese texto que se ve ahí pequeñito en azul por encima de los dos y de bases amarillos, ahí se recuerda al alumno todo lo que ha trabajado en la unidad, por lo menos los aspectos fundamentales, y se le hace una introducción a cuál va a ser el contenido de la tarea. Insisto, yo he cogido los ejemplos de lengua porque, de alguna manera, he sido un poco el responsable y el coordinador, y no me atrevía a comentar ejemplos de matemáticas, más aún teniendo en cuenta que está Antonio, y que después, supongo que su idea es enseñar una muestra de los contenidos, pero en principio, aunque el formato visualmente cambie, la estructura es la misma. ¿De acuerdo? Una introducción, un resumen, una especie de historia final que recopila todo lo anterior, y el planteamiento de las tareas. Hay veces, como aquí, que hemos preferido optar por no hacer una gran tarea, sino incluir en la tarea de repaso dos o tres tareas de repaso, de tal forma que también le damos opción al profesor y a los propios alumnos de aquilatar un poco el tiempo de clase, el grado de adquisición de los contenidos, las necesidades que haya en aquel momento por problemas de horario, problemas de evaluación, para poder elegir un poco aquella tarea que mejor se adapte a las necesidades, o incluso hacer un trabajo con el formato, quizás, de la técnica cooperativa del puzzle, que un grupo trabaje una tarea, otro grupo trabaje otra, y después compartan lo que han trabajado. En fin, la tarea final, hemos intentado ser muy cuidadosos, pero al mismo tiempo muy flexibles, dándole distintas opciones al profesor. Entonces, ya les digo, el reparto, la ubicación de las tareas, que son las que vehiculan todo el trabajo, pues es una gran tarea inicial. Cuando digo gran, me refiero a una tarea única que planta la unidad. Esas pequeñas o grandes tareas que van incluidas en los contenidos, y la sección, vamos a llamarlo así, de tareas de repaso, donde se recoge todo lo de la unidad, y al mismo tiempo debe ser, de alguna manera, el elemento fundamental de evaluación, en el sentido amplio, de la adquisición de los contenidos. Esto, ya os digo, aunque estéticamente, visualmente cambie, es así, tanto en el itinerario de lengua como en el de matemáticas, y debe ser así en los itinerarios que hagamos en el futuro, si es que seguimos haciendo lo que esperemos que sí. Si no, en fin, no cae una bomba nuclear, o hay algún cambio brusco en todo esto. ¿Veis que en estas diapositivas no hay imagen ni nada? Porque cuando lo estuvimos preparando, Antonio, digamos que era el pequeño cierre de esta parte metodológica. ¿Qué nos quedaría ahora por delante? Antes de seguir, pues lo primero sería la prueba o la implantación de los itinerarios. Es decir, nosotros hemos estado, de alguna manera, trabajando en vacío, ¿no? Porque materialmente la disponibilidad que tenemos es la que tenemos, y tuvimos que centrarnos en el diseño. Nuestro siguiente paso, o nuestra intención, es que este material, desde ya, empiece a usarse en los centros educativos, por eso lo vamos a poner a disposición en los términos que Antonio ha comentado. Y para el año que viene, o para el próximo curso, mejor dicho, tendríamos la intención de hacer un piloto de estos materiales. Es decir, trabajar con centros educativos, con profesores que los apliquen, y que nos ayuden a decir, mira, esto es mejorable, esto funciona muy bien, esto sería deseable enfocarlo de otra manera, quizá podría añadirse esto. Ese sería el primer objetivo o el siguiente paso. Claro, nos gustaría desarrollar nuevos materiales. Como veis, tan solo tenemos de lo que se ha conocido siempre como instrumentales básicas, pero quedan muchas materias y muchos niveles y cursos por desarrollar. Nuestra idea sería continuar por... no tenemos claro por dónde, ¿no? Es que estoy mirando al jefe. Perdón. Antes de comentar lo de los siguientes itinerarios, alguien pregunta que si con profesores de España solo. Nosotros estamos abiertos a que, por supuesto, sobre todo los compañeros de Iberoamérica los utilicen, o de centros en el extranjero. El único problema es que nosotros presencialmente no podríamos pilotar el trabajo, pero para hacer una aportación, por supuesto, además estaríamos encantados porque sería un contexto diferente que nos daría, yo creo, que mucha más información. Entonces no habría ningún problema. Al contrario, creo que sería muy bueno para el proyecto. Antonio me comentaba que los siguientes itinerarios que nos gustaría desarrollar serían ciencias de tercero, inglés, me dejo alguno... Pues eso, cubrir tercero de la ESO y a partir de ahí empezar a trabajar en primaria. En principio el proyecto contemplaba también la extensión o el trabajo en cuarto de la ESO. De hecho, nosotros lo habíamos planteado como un trabajo, como diría, paralelo, ir haciendo materiales de tercero y cuarto, pero desde el momento en el que se planteó la nueva reforma del currículo, pues claro, hemos tenido que parar todo eso porque no hay posibilidad. Entonces ya os digo, el siguiente paso sería la prueba, el pilotaje, la implantación de los materiales, lo cual agradezco mucho los ofrecimientos que ha habido. El siguiente paso que queremos dar es el comienzo para desarrollar itinerarios de otras materias y os comentaba casi al principio de esta intervención que ahora estamos trabajando en torno a la evaluación, que siempre creo yo que es el primero, el último paso debe ser, o quizás no, pero bueno, en nuestro caso va a ser así, y para nosotros el más difícil. Porque el tema de evaluación por tareas está muy desarrollado, por lo que nosotros hemos podido saber, en cuanto al trabajo en el aula, la metodología de un diseño de una tarea, los modelos de tareas, pero hay mucha gente que ahora es cuando está, o estamos comenzando a caminar en el establecimiento de criterios de evaluación. Hemos tenido muchas dudas en este tema, consultando a gente que ya lo tenía. Hemos tenido muchas dudas a la hora de lanzar los itinerarios con un sistema de evaluación cerrado o no. De momento los hemos lanzado más que nada por no dilatar más la puesta en marcha del trabajo. Y nuestra idea es empezar a trabajar con aquellas personas o aquellos grupos que piloten o que desarrollen el material en los criterios o el sistema de evaluación, el establecimiento de ítems, de rúbricas, que sería el sistema que nos gustaría establecer para la evaluación de las tareas. Pero bueno, yo creo que debería ser, o por lo menos esa es la opinión que yo tengo, y creo que Antonio la comparte, un trabajo desarrollado a partir de la puesta en marcha a la aula del material. Cuando un profesor empiece a utilizar una unidad didáctica, será el momento en el que podamos ver, bueno, pues qué sistema de rúbrica o qué sistema paralelo de evaluación se puede utilizar esto, sobre todo porque somos realistas y quizás es muy difícil, claro, desde el primer momento, establecer o decirle a un profesor, evaluar sí. Bueno, yo con eso es todo, nada. Yo he intentado transmitir, perdón, no, creo que ya está, esta es la última. ¿Está bien? No. Bueno, estas las gracias. Yo he intentado transmitir la metodología con la que hemos trabajado, que es la de el trabajo por tareas o el trabajo por competencias, explicaros por qué optamos por esa opción, por qué nos pareció la más correcta y sobre todo, por qué creemos que debe ser el modelo de trabajo con nuestros materiales y haceros una visión muy general de cómo hemos intentado conseguir que esa metodología guíe el modelo de itinerarios curriculares. Me señala Antonio aquí que, bueno, pues que os dé el acceso a los recursos, que no sé si lo voy a conseguir. De todas formas, si no podemos, no sé si pueden acceder o gastamos un minutillo en mandar el enlace a través de la red. ¿Verdad? Miguel Ángel. Sí. Miguel Ángel, Antonio. Bueno, lo primero, muchas gracias por la exposición. Y en cuanto a ese enlace, podéis escribir en la pizarra de la izquierda que está en blanco si necesitáis poner ahí los enlaces. Un segundito. Vamos, es que los colocamos... Tenéis aquí una blanca. De todos modos, mañana cuando volvemos a grabación del webinar, que la colgamos todos los viernes por la mañana, para aquellas personas que no hayan podido asistir. Procuraré también poner estos enlaces que vais a facilitar ahora y así los tiene todo el mundo en el evento en Internet en el aula. No tenéis por qué escribirlo a mano. Podréis escribirlo en texto, tecleando. Bueno, pues yo creo que es más rápido si lo lanzamos a través del chat porque es simplemente copiar la URL y a partir... Ahí ya accedería y bueno, está. No solo nuestros... O sea, los itinerarios o la mayor parte de ellos, sino otros recursos que el centro ha ido elaborando en estos meses o en estos casi dos años, que es la guía de redes sociales para familias. Pero bueno, tendríais básicamente los dos que hemos venido comentando. El de lengua y literatura era de tercero de la ESO y el de matemáticas de tercero de la ESO también. ¿Se nos queda algo en el tintero? Bueno, te dejo un momento con las preguntas, ¿vale? Y voy a cerrar una cosa aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bienvenido de nuevo, Antonio. Bienvenido de nuevo, Antonio. Vente por aquí. Vente por aquí. Vale, vale. Es que tiene que ir a cerrar una cosa en el ordenador. Dios mío, estoy despeñado. Muchas gracias. Me veo ahora. No te preocupes. Yo creo que, bueno, no sé si habrá preguntas. Creo que teníamos por ahí alguna perdida. María Rosa tenía alguna pendiente que la vi a escribir antes y, bueno, pues ahora es el momento. Si me queréis preguntar cualquier cosa, Antonio, ahí lo tenéis. Sí, Antonio Matos. Hola, desde aquí. Te saludo. Sí, y ya habíamos hablado y sí, tened en cuenta que a ver cómo se articula el tema de que se puedan probar los recursos, pero vamos, que cuenta con ellos. Además estamos en contacto por Twitter y tal, o sea que sin problema. Compatibilizar con los materiales del proyecto de edad. Compatibilizar, cuando dice, Antonio, compatibilizar con los materiales del proyecto de edad, no entiendo cuando dice compatibilizar a qué se refiere. Nosotros empleamos muchos materiales del proyecto de edad, sobre todo lo que hace referencia en matemáticas, sobre todo los apples que generan. no sé exactamente a qué se refiere Antonio con la compatibilización. Bueno, no sé. Espero que Antonio conteste por chat. Respecto a la pregunta que lanzaban aquí, ¿hay algún repositorio para compartir las tareas que se presentan? ¿Qué se presentan o que tienen algunas personas? Nuestra intención es, primero, daros cuenta también de que estamos trabajando tres personas y damos para lo que damos. Pero la idea es que cuando estén los contenidos ya cubiertos, generar un repositorio de tareas. También queremos desagregar todas las tareas que existen. Eso va a ser un proceso también un poco largo y complicado, pero la idea es sí, compartirlas. Y que tareas que nos puedan servir, sobre todo, en referencia a los materiales que están hechos o prioritariamente sobre esos materiales, sí crear un repositorio. De todas formas, las complejidades que tienen los repositorios, al final, hay que tener en cuenta una cosa, que tienen que estar muy bien categorizados porque en realidad todas las tareas que plantea cualquier persona son buenas en sí. Si le dan resultados son perfectamente buenas, pero a lo mejor no todas son compatibles con el modelo que nosotros estamos planteando. No sé si me explico. Me parece que era Gonzalo quien me lo preguntaba. ¿Me dices, María Jesús? Sí, yo no sé si tenéis alguna, si alguien más tiene alguna otra pregunta. Mira, María Rosa nos está haciendo otra pregunta ahora mismo. Sí, yo sí, sí. Para María Rosa nosotros no tenemos ningún problema. Es más, si estamos defendiendo el conocimiento libre, compartido, ¿cómo vamos a negarnos? Vamos adelante. Todo lo que sea difusión y de lo que son recursos educativos libres y la filosofía que tienen dentro del concepto de recursos educativos libres nosotros perfecto. Bueno, voy a interrumpir un momento, María Rosa. Tú ya has estado muchas veces con nosotros y sabes que no hay ningún problema tampoco por parte de Internet en el aula. Mañana colgaremos el enlace a la grabación completa y después, a lo largo del fin de semana, se cuelga el vídeo en el canal de YouTube de Internet en el aula y el podcast. Y todos los canales son colaborativos, abiertos y efectivamente también defendemos todo esto. ¿Alguna pregunta más que se me escape por aquí? ¿Con qué herramienta Windows XP se puede colaborar? Excel es multiplataforma, es software libre pero es multiplataforma. Funciona tanto en Mac como en Windows XP, en Windows Vista, en Windows 7, en el 98 no, pero después de todos los Linux, por supuesto. Más cosas. No sé, se me escapa. Antes había una que se me ha escapado, ahora no logro hacer scroll. Creo que tenemos, no sé si la contestaste ya, Antonio, creo que teníamos alguna pregunta sobre bibliografía. Ah, bibliografía sobre trabajo por tareas y... Eso es, eso es. Sí, espera que os paso a Miguel. Hola, esto es que es un poco extraño porque es como un concurso de la tele pero bueno, parecemos la pareja del 1, 2, 3 pero él si lo que queréis es bibliografía, hombre, yo si os digo la verdad no tenemos nada recopilado porque hemos ido consultando un poco de manera un poco dispersa. Siempre está la referencia de Fernando Trujillo que aparte de tener materiales elaborados, me refiero a nivel teórico, pues lleva a cabo diversas experiencias en el aula en torno a tareas. Yo si queréis os voy a poner un enlace de donde he sacado material, fue algo que hicimos para un curso de formación de unos compañeros de Huesca y además de incluir información sobre la evaluación por tareas, vamos a decirlo así propiamente dicho, pues hace un resumen de lo que es nuestro proyecto, lo que queremos hacer, entonces os remito o si os parece hacemos una cosa, os envío ahora mismo en el chat el enlace directo a lo que tenemos ahí sobre tareas por competencia que os va a facilitar enlaces y materiales y en el siguiente enlace que os vamos a poner digamos que iría el curso completo, es un curso hecho en la plataforma EBEX que funciona en un MUDE que tenemos nosotros y que es abierto y utilizado por profesores secundarias y de primaria que me imagino que conoceréis, entonces con el primer recurso tenéis ahí un resumen de lo que son tareas por competencia, algunas digamos algunas fuentes teóricas de consulta y sobre todo modelos de distintas personas que están trabajando por ahí, no obstante si alguien en cualquier caso quiere alguna información más densa pues nada, nos puede remitir un correo o ponerse en contacto con nosotros y recopilamos digamos que el material teórico que tenemos por ahí disperso. Y ahora le vuelvo a pasar los cascos al jefe para las siguientes preguntas y vamos muchas gracias que me diste jefe es que no debes de ser ¿no? que no debes de ser ¿no? no, que va, que va, que va no, jefe no, hombre si estamos hablando de colaboración bueno, hombre si te ponen ahí el titulillo pero al final nada más tampoco estupendo muy bien a gusto con vosotros yo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta veo que hay mucha gente por ahí tecleando a toda la prisa no sé si tiene alguien más alguna otra pregunta para Sonia o para Miguel vamos o para Miguel sí, para cualquiera de vosotros efectivamente bueno el PDF que nos acaban de mandar lo miraremos sí te damos la dirección nos preguntan una dirección de correo de todas formas está en la en la información que hemos proporcionado pero bueno en nuestra página web hay una sección que pone conócenos ahí está pero en todo caso para facilitarlo esta es la la del centro nos llega y y vamos a partir de ahí de todas formas tenemos en en la página web contacto ahí aparecen nuestras fotos nuestros contactos nuestras direcciones de correo nuestras direcciones de Twitter de Facebook vamos encontrarnos a nosotros es fácil intentamos que sea fácil doy fe que es muy fácil además y son muy accesibles no van a tener problema y después sí que tenemos una parte colaborativa que aquí todos los que estén los invitamos a participar es el blog que tenemos Qubix que está enfocado a nuevas metodologías o proyectos de centro proyectos de aula licencias creative commons utilización de software libre todo lo relacionado con lo que trabajamos si entráis en la web experiencias educativas si entráis en la web podéis ver a la derecha hay un enlace que pone Qubix la idea de Qubix y es lo que estamos trabajando es que la gente cualquier persona que quiera contarnos una experiencia que vaya en ese sentido pueda hacerlo nosotros se lo publicamos le ponemos su nombre le ponemos la referencia y le publicamos y le hacemos la difusión que nos pide y que nos es posible también comentar tenemos una sección que denominamos navega que es una recopilación de de recursos de blogs de wikis de cualquier tipo de recurso online que también está abierto a la participación cualquiera que entre en navega va a ver que lo primero que se le pide es envíanos tu recurso lo queremos la idea es que nos mandan una pequeña reseña y nosotros se lo publicamos le damos difusión y ahí está una recopilación de me parece que ya son más de mil los que están y son recursos que nos ha ido mandando la gente que nosotros por supuesto encantados de recopilarlos y de tenerlos accesibles para todos además tengo que decir que es cierto que lo publican casi de inmediato lo digo por experiencia personal sí es verdad lo cierto es que está Lupe la otra persona que está aquí en el centro que ella se encarga de muchas veces al final de la mañana se pone la cabeza como un bombo pero la verdad es que entran entran muchos y ahí somos más de un día dos días no solemos tardar a no ser que pase algo o sea que intentamos ser eficaces en ese sentido lo sois lo sois gracias bueno pues ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para tu amigo para mí como veo a tanta gente tecleando tan deprisa nada saldrán ahora todas de golpe supongo que sí bueno también te vas muchas gracias por asistir Luis tampoco tiene más preguntas muchas gracias bueno en realidad muchas gracias a todos los que a los que participan la verdad es que estamos en evoluciones sí muchas veces sí no son buenas fechas ¿verdad? no son buenas fechas claro bueno de todos modos si no tenéis bueno ahora mismo tenemos otra pregunta ¿compatible con los libros de texto? nos pregunta con los libros de texto tradicionales bueno en realidad el planteamiento de los contenidos es que sean independientes de los libros de texto tradicionales es decir se pueden utilizar perfectamente porque en realidad la metodología que plantean es distinta pero el planteamiento nuestra idea inicial como decíamos al principio es que fuesen completos es decir que no haga falta el libro de texto tradicional como tal sino que a través de todos los enlaces todos los recursos todos los modelos de tareas se cubra perfectamente todo lo que es el currículum de un año entonces ¿que se puede utilizar libros de texto acompañados de los materiales? sí porque en realidad tampoco nosotros lo que lanzamos son propuestas son propuestas que entendemos que son diferentes a los modelos de libro de texto tradicional pero compatibles sí perfectamente es todo cuestión de que el profesor que lo esté tratando decida que es compatible María Rosa utiliza el libro en papel cuando se corta la luz ahí hablábamos del plan B que tenemos todos los que utilizamos las nuevas tecnologías en la aula cuando se va la luz o se va a internet y tal pues dices ¿y ahora qué hago? hombre los contenidos estos se pueden imprimir pero no es lo deseable ¿vale? ¿por qué? porque entonces toda la componente de hipertextualidad la componente audiovisual en realidad se pierde ¿no? pero lo que sí es interesante es que el planteamiento de una tarea en realidad no hace falta tener la tarea en el ordenador encendida sino que si el alumno sabe cuál es la tarea y tiene el texto por los medios que sea a lo mejor impresos y el texto de la tarea muchas veces no hace falta nosotros no hacemos siempre y esto lo hemos comentado no hacemos siempre tareas tecnológicas o cuyo resultado sea tecnológico muchas veces hacemos tareas orales tareas escritas tareas de de cualquier otro tipo que no siempre utilizan los medios tecnológicos con lo cual que se va la luz hay muchas tareas que en parte se van a poder seguir haciendo sin necesidad de los ordenadores sin necesidad de nada me dice Miguel algo espera lo voy a poner que él también apuntilla ahí de acuerdo nada solamente es un añadido es decir que teniendo en cuenta eso aunque nuestros contenidos tienen el carácter que tienen y su base es tecnológica por ejemplo en el caso de lengua y de bastantes matemáticas lo que es el como lo diría el diseño perdón la descripción de la tarea y el proceso que hay que llevar a cabo está en un archivo imprimible de tal forma que el profesor puede decir mira mañana vamos a trabajar sin ordenadores yo traigo la fotocopia incluso para dictar la tarea y la doy o se me va pero yo tengo la tarea previamente por si ocurre algún problema técnico los alumnos van a tener el guión y no vamos a perder la clase porque se vaya el ordenador los alumnos se porten mal no haya luz o cualquier cosa quiero decir con esto que en cierta forma son adaptables al hecho de que yo tenga otro recurso un libro de texto un material propio que hemos intentado ofrecer el plan B y con esto de los materiales imprimibles casi el plan C no todos los recursos son imprimibles pero si las tareas la mayoría de ellos lo son muchas gracias está claro hay que tener planes de todas las letras posibles sí ABCDW vale sí está bien es que veo una aportación en torno a que es verdad que no se necesitan muchos recursos tecnológicos nosotros estamos de acuerdo de hecho de ahí hemos partido cuando alguien examine tanto los de lengua de matemáticas pues verás que hemos insistido mucho en el por ejemplo en el fomento del trabajo oral y del discurso entre los alumnos que veíamos que era una de las grandes carencias del sistema educativo que muchas veces no hacemos que nuestros alumnos se expresen en voz alta se expresen en público y estamos totalmente de acuerdo en que pensar dialogar y conversar es el trabajo base que hay que realizar yo creo que en eso estamos todos de acuerdo no se potencian bastante esas competencias de comunicación y hay que hacer lo que es dale no le decía perdón pero le decía a Miguel si es que alguien piensa que la introducción de las nuevas tecnologías nosotros a lo mejor estamos equivocados pero la introducción de las nuevas tecnologías en el aula se basa en que existe un virtuosismo tecnológico está equivocado nosotros como profesores y como usuarios de la nueva tecnología en el aula desde que empezamos a dar clase hemos pasado por todas las fases ya es decir desde que la clase solo se podía hacer con los ordenadores y todo era ordenador todo era ordenador al principio nada era ordenador no yo creo que hay que hay que pensar que los niños están ahí nosotros estamos ahí y que hombre muchas veces poner una pantalla entre los niños y nosotros pues no tiene mucho sentido porque en realidad no se trata de eso o sea que virtuosismo tecnológico no todo hay que hacerlo con las nuevas tecnologías no el profesor está para lo que está y los niños están para lo que están y las nuevas tecnologías están para ayudarnos a hacer las cosas mejor de lo como las podríamos hacer pero no hay que centrarse todo en las nuevas tecnologías en las herramientas no hay que centrarse en la metodología y yo creo que al final cualquier persona que utilice en el aula de una manera real las nuevas tecnologías lleva al convencimiento de que eso es así y que no no hay que no hay que centrar todo en no hay que ser un tecnó tecnófilo ¿cómo se dice? ni tecnófilo ni tecnófilo exactamente hay que ser una cosa intermedia efectivamente la moderación suele estar alguien más tiene alguna pregunta para Antonio os lo comento porque están a punto de echarnos ya del aula ya hemos tenido dos ampliaciones yo creo que la tensión va a ir la vencida y nos van a echar posiblemente de todos modos todavía tenemos tiempo para un par de preguntitas más para si os apetece bueno oye tampoco nos felicitéis tanto porque vamos mañana vamos a llegar aquí y que no entramos por la puerta también tampoco tiene por qué a lo mejor estamos equivocados en muchas cosas yo ya no lo sé pero bueno la verdad es que por la experiencia y por lo que hemos intentado recopilar y hablar con mucha gente yo creo que hay que ir en esa línea estupendo bueno pues si os parece vamos cerrando si no tenéis nada más yo solo daros las gracias y otra vez Rafael y Miguel Ángel por la colaboración ha sido un placer teneros aquí y escucharos y veros y al resto de los asistentes pues muchas gracias por la asistencia un jueves más